Gonzalo, primero, ¿cómo ha sido esta semana de trabajo? Una semana muy intensa, con mucho trabajo, esperando el partido ya del domingo, ya planificando todo a detalle lo que va a ser el partido. Va a ser un partido complicado, muy físico, sabemos que es una cancha muy difícil, un viaje largo, entonces hay muchos factores que están y que vamos a tratar de mejorar. ¿Cómo están preparando el partido con Cogresal? Yo creo que preparamos todos los mismos partidos, todos los fines de semana lo mismo, con mucha intensidad, con nuestro juego, proponer lo que sabemos hacer, lo que venimos haciendo hace mucho tiempo y nada, obviamente querer ganar como siempre queremos todos los sábados. ¿Cómo te imaginas que será el partido con Cogresal? Partido intenso, muy físico, partido que yo creo que va a ser muy parejo porque es una cancha que ellos conocen muy bien, nosotros vamos a tener un viaje encima, cosas que también son factores, pero vamos a tratar de hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo y tratar de llenar los tres puntos. Finalmente, ¿qué esperas en lo personal hacia ti esta temporada? No sé, no miro mucho a lo largo, sino a corto tiempo, que son los partidos que vienen ahora, sumar minutos, sentirme bien, tratar de jugar lo máximo posible, ayudar a los compañeros, poder hacer buenos partidos, que eso es lo que uno quiere siempre, y sumar muchos minutos, que eso es lo que más quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!